¡Gol! No lo señalaron otra vez Rayados con este disparo de Pavón. El balón que queda ahí. ¡Gol! ¡De Rayados! Increíble cómo la deja ahí Jonathan Orozco. Y llega para firmar allá Jansen. Hace su primer gol en el fútbol mexicano. En la devolución. Centro por parte de Borla. La llama Marchesir. ¡De Chilena! ¡Gol! 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 ¡De Rayados! ¡Gol! 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 ¡Gol de Monterrey! ¡Gol! ¡El Cabrito!